bueno como veis vamos a proceder a montar lo que es la placa usb mini 6 que podéis comprar en la misma página de antonio villana vale viene en la caja todos los componentes de la caja en sí entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar todas las piezas y vamos a coger la lo que es la base aquí en este sobre que hay aquí viene básicamente lo que es todos los la tornillería botones además del disipador mismo y la pieza extra que va conectada entre el usb y de 10 nano y vamos a continuar el montaje quitamos todos todos los los pilares que traen en la caja del 10 10 nano y cogemos la placa en la parte de abajo que hemos cogido del mini usb y montamos lo que es la placa del mister justamente en el engranaje pues como os he dicho vamos a meterlo de esta forma que los palitos de la caja queden mirando hacia abajo justamente los tornillos porque esta muesca quede mirando hacia arriba y asegurarnos antes de poner la placa que la micro usd que viene aquí metida esté sacada y asegurarnos también de que la conexión hdmi esté mirando hacia la izquierda a continuación hemos montado el disipador justo encima del microchip en la placa y usb que trae el paquete hay que remover los pilares entonces ponerlos con los tornillos que anteriormente vimos y asegurarnos de que todo encaja en las ranuras vale la parte más complicada quizá desconectar este esta pieza ahí justamente y luego lo atornillamos y ya prácticamente estaría ya sería solamente montar las carcasas laterales y ya estaría listo aquí ya veis cómo se quedaría montado que hay que tener en cuenta primero montar la estructura antes de montarla con la placa del mister fpga montar primero la estructura para ver de qué manera va y después ya la ponéis encima lo que es la placa de la de 10 nano con la yobox el lado de la usb es esta música que va aquí la placa debería ir así las letras de antonio villana van por dentro y luego simplemente tener cuidado con la pieza más difícil de montar que queráis como ya os comenté anteriormente y nada más aquí ya tenéis el cacharro montado luego la tapa está transparente tenéis que removerle dos pegatinas que tiene aseguraros de que todos los conectores están bien conectados todos los pines están bien encajados mejor dicho en cuanto a los botones antes de meter la parte la carcasa simplemente meter las piezas en los botones antes de montar la carcasa y en la carcasa tenéis que remover dos pegatinas que trae tiene dos pegatinas blancas que puede que no sepáis o no vea no os dais cuenta que tenéis que removerlas aquí ya se quedaría montado lo que es el mister si queréis que os haga un vídeo de cómo hacerle el setup con el nuevo software y demás decídmelo en los comentarios que tenéis en la parte inferior y nada más una cosita más que deciros que este botón se puede configurar tanto como para encender el mister como para apagarlo pero para ello hay que hacer una modificación en la placa de 10nano y yo en mi caso no la he hecho puesto que ahora mismo tengo este mini usb 6 vale que es el que tiene 6 puertos usb con el audio board que además está muy bien porque te viene ya todo completo que nos nos aporta aparte de lo que el día el de 10nano lleva tiene salida vga salida por audio que deberéis activarla si la queréis antes de montar la placa antes de montar lo que es el la carcasa y además pues tiene la salida de snack y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis a darle a like si os ha gustado el vídeo suscribiros si queréis más vídeos acerca de videojuegos de unboxings o del propio mister fpga y cualquier cosita podéis dejármela en la sección de comentarios justo ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós